Las ventas en los comercios bajaron considerablemente desde el inicio de la pandemia, lo que empuja a miles de personas a ingresar al círculo de pobreza, explicó Eugenio Caje, de la Asociación de Comerciantes e Importadores del Paraguay, quien no ocultó su preocupación por la incertidumbre que frena el consumo. Tenemos el dato de que 317.000 personas están entrando en la franja de la pobreza a través de una publicación de Mentes Aliados y también nosotros nos damos cuenta de que la mayor incertidumbre nuestra es cómo va a seguir el consumo, porque inclusive saliendo del FOGAPI, aunque me dé y me regale el dinero, si hay gente que no va a entrar en el sistema a consumir, lo vamos a poder aguantar. Esa es la realidad que estamos mirando nosotros hoy mismo. El empresario lamentó que no exista apoyo financiero de parte del gobierno para paliar esta crisis económica. De momento no tenemos ninguna ayuda específica en el sentido financiero, que es la parte más complicada del tema del FOGAPI. En síntesis, no tenemos un producto financiero que hoy en día nos ayude. Tampoco tenemos, digamos, la facilidad de los alquileres y las acciones específicas que estamos pidiendo en este momento del Ministerio de la CET y lo que es el IPS. Si no llega este auxilio financiero, el empresario advirtió que en un mes aproximadamente habría un cementerio de empresas. Nosotros manejamos, por ejemplo, ciertas estadísticas, en este caso, a ver lo que tenemos adentro, y sabemos, por ejemplo, que dos de cada tres aportantes de cada hogar están hoy en día ya prácticamente sin trabajo, dos de tres. Y uno de cada dos jóvenes también está desempleado. Entonces, esto tiende a un caos social. Si en verdad el gobierno no entiende, como te dice en su comienzo, aprender a generar incentivos, beneficios, a sobrevivir en estos momentos sin dinero, sino con las facilidades que el gobierno pueda hacer para levantar la economía. O si no, en poco tiempo, yo no lo pongo mucho, ni 30, 45 días, van a empezar a haber un cementerio de empresas. El vocero de la Asociación de Comerciantes e Importadores del Paraguay lamentó que su sector no sea incluido por el gobierno para colaborar en el proceso de recuperación económica.